El doctor Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte, podríamos mencionar hoy su hoja de vida, que es muy notable para orgullo nuestro en la universidad y de toda la comunidad. Sus estudios como licenciado en filosofía y letras de la Pontificia Universidad Javeriana, su doctorado en ciencias sociales de escuela de altos estudios en la Universidad de la Sorbona en París, sus dos másteres, uno en filosofía en la Universidad de Lyon y otro en teología en la Universidad Superior Libre de París. De Juan Gosaín Agdala podríamos hablar de sus estudios en el Colegio de la Esperanza, que fue por el rigor de la formación una universidad que formaba en posgrado y también en posgrado. Podríamos también decir que tiene una trayectoria igualmente notable en periodismo, es uno de los grandes escritores del Caribe. su paso con huellas muy destacadas en RCN Radio, donde permaneció más de 30 años como director, sus obras, pero si me permiten, hoy solamente quiero presentarlos con un título que tienen en común, miembros de la Academia Colombiana de la Lengua. Y quiero invitarles a que conversen sobre un tema que nos apasiona a ellos y a nosotros, las narrativas en el Caribe, esas narrativas que nos han hecho periodistas excepcionales desde hace mucho rato, no sin antes contar una anécdota que en algún momento de nuestros encuentros me contaba Juan Gosaín. Estaba con Gabriel García Márquez en la ciudad de La Habana, Juan lo estaba entrevistando, se sentaron ambos en una mecedora, empezaron a contemplar el Caribe y hablar sobre el Caribe, y al poco rato García Márquez se dirigió a Juan y le dijo, pero esto era una entrevista y no me has formulado ninguna pregunta. Y Juan Gosaín le dijo, pues bobo yo si detengo a un Nobel, siga hablando. Yo tampoco soy bobo, de manera que los voy a dejar a ellos hablar solos porque tienen mucho que conversar. Juan, qué bueno tenerte aquí en la Universidad del Norte, me acabas de decir hace un rato que estás maravillado con lo que has visto en la universidad, pero me estás debiendo un regreso, otra vez, porque no has podido ver todo lo que quisieras ver. Es verdad, es verdad, voy a volver con más cuidado. Hay algo que siempre quiero ver en la Universidad del Norte, muchas cosas, pero algo que me llama poderosísimamente y especialmente la atención, que es todo el trabajo antropológico que hizo nuestro querido Angulo, Carlos Angulo, que la universidad ha continuado y enriquecido y valorado. Voy a volver, pero además quiero ver las nuevas edificaciones. Me siento un poco nostálgico. ¿Cómo seré yo de viejo que todavía Jesús Ferro no era rector y lleva como 600 años en esa... ¿Cómo habla de bien de la universidad? Hablando en serio, la estabilidad en esos cargos. ¿Cómo habla de bien de la solidez universitaria? 33, 35 años, imagínese. Pues antes de eso, cuando el rector era el, si no estoy mal, Boris Rosanía Salive, había aquí un hombre extraordinario, un fuera de serie, personaje singular, el profesor Antonio Vitorino, me invitó a dictar unas charlas en unos cursos especiales de extensión cultural y jamás he podido olvidar no lo que enseñé, sino lo que aprendí durante esos cursos en la universidad. Tengo que volver con calma, pausadamente. Y ahora que estás hablando de recordar lo de Carlos Angulo Valdés, tenemos un museo que inauguramos hace un año, que se llama Mapuca, Museo de los Pueblos del Caribe. Tienes que conocerlo. Vi el nombre, alguna indicación, pero pensé que era una palabra caribe, no una sigla. No, es una sigla. Museo de los Pueblos del Caribe. Museo de los Pueblos del Caribe. Parece una palabra de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tucurinca y Mapuca, pueblos de la Sierra Nevada. Bueno, es que lo hicimos expresamente. Claro, se nota. Para que sonara como... La intención. Ya que son, en su inmensa mayoría, estudiantes de periodismo, de una escuela que cumple 20 años, déjenme, no sólo por esa actitud histórica, sino por lo que pueda servirles a los alumnos, a los estudiantes, como aprovechamiento. Déjenme contarles el cuento completo que resumió Alberto Martínez sobre el caso de García Márquez. Yo era director de RCN Radio y fuimos a la Habana a una reunión con García Márquez. Y cuando terminaron las reuniones y todas esas cosas formales, yo me fui a la casa de García Márquez, a la orilla del mar. Bueno, a la orilla del Caribe, además, que es lo mismo en todas partes. Y nos sentamos, no en una mecedora, como dice Alberto, que va a pensar alguien, en dos mecedoras, una para cada uno. La exactitud periodística, Alberto. Y nos sentamos, y yo saco mi grabadora. Incluso, no sé quién tomó, tal vez su señora, Mercedes. Hay una foto que conservo en mi casa en Cartagena, de esa charla. Y cuando yo saco mi grabadora, García Márquez me dice, ¿y eso? Le dije, en una entrevista. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, por una sola razón. Porque, con motivo o sin motivo, no hay periodista colombiano que cuando vea a García Márquez no desenfunde la grabadora. Sin motivo, sin hablar de... Es el sentido del no desperdicio. ¿Cómo se encuentra uno con García Márquez? Tonterías de ese tamaño. Y entonces él me dijo una cosa bellísima. Yo prendo la grabadora y él arranca diciendo, ¿tú has visto algo más bello que el encuentro de dos colombianos que no se ven hace años? Ahí empieza, dijo García Márquez, lo que yo llamo la habladera. Para empezar, parece que se hubieran visto esta mañana. Ajá, ajá. Y retoman una conversación que no han iniciado. Bueno, y entonces, ¿cómo va la cosa? Como si vinieran hablando por capítulos. Y yo tenía mi grabadora prendida. Y García Márquez dice, por ejemplo, estas mecedoras. Esto me recuerda las mecedoras que tenía mi madre en la puerta de la casa, en el barrio de Manga, en Cartagena, mirando a la bahía. Y llegaban las comadres y se sentaban a hablar. Y se paraba una comadre y venía otra. Y estaba atardeciendo, eran como en La Habana, eran como las cinco y media de la tarde, bellísimo. En verano, pleno verano. El sol del verano en el Caribe. Y entonces, uno lo que hace es que se pone a hablar con las comadres y mientras tanto se toma un tinto y se entera de quién está enfermo, de qué muchacha se voló con quién de su casa. Ajá, y la entrevista. Ni idiota que fuera yo, interrumpir lo que tú estás diciendo. Y habló una hora seguida de eso, de eso. Cuando llego a Bogotá, de regreso, yo llevo mi grabadora como un tesoro. ¿Por qué? Porque venía peleando hacía tiempos con mis colegas de radio y televisión, un problema eterno. El drama de hacer entrevistas, no para oír, sino para preguntar. Ustedes lo han visto, lo han experimentado, los que ya han sido periodistas profesionales. Lo ven en televisión todos los días. En cualquier lugar público, hay un montón de periodistas esperando que salga el ministro de Gobierno de la Casa de Nariño en Bogotá, de la sede presidencial. Porque se está discutiendo lo que va a pasar en la Habana. Y todo el mundo prende grabadoras, cámaras. Todo el mundo se abalanza cuando sale el ministro. Le dice, ministro, ¿qué se acordó sobre el tema de la Habana? Y el ministro dice, les tengo sobre eso una noticia extraordinaria. Les voy a contar lo que vamos a decidir mañana sobre las reuniones de la Habana. Dos puntos. Y entonces salta otro colega y dice, ministro, ¿y qué pasó con la captura de fulano? Ah, ¿sobre eso? Ustedes no se imaginan lo que han descubierto las autoridades. Hay uno de los políticos más importantes del país implicado en secuestros. Le voy a decir quién es. Dos puntos. Ministro, ¿y se va a resolver el problema? No van a oír sino a preguntar. Todo el mundo lleva en la cabeza la idea de que yo estoy aquí para hacer la pregunta más inteligente del mundo. Cada periodista tiene la pregunta más inteligente del mundo en la cabeza. Y yo les decía a mis compañeros de la redacción, el periodismo no consiste tanto en preguntar como en saber oír. Y les decía, yo les decía, mi padre, que era libanés, mi padre siempre repetía un proverbio árabe que está en las mil y una noches. Dios le dio al hombre dos oídos y una sola boca para que oiga el doble de lo que habla. Y no me querían hacer caso, profe, no me hacían caso. Y yo veo la entrevista de García Márquez y dije, este es el ejemplo. Sin una sola interrupción. Transmitimos la entrevista por radio en Bogotá. García Márquez desde La Habana. Llamo a mi subdirector. Mi segundo hombre, Francisco Tulande. Y le digo, ¿cuándo van a mandar los materiales al premio de periodismo Simón Bolívar? No, en un mes. Mande la entrevista con García Márquez. A concursar en la mejor entrevista. ¿Por qué? No, después le cuento. Y yo rogando que el jurado me encontrara la razón. Y el jurado dijo exactamente lo que yo quería que dijera. Recibe el premio por no haber interrumpido a un tipo que está diciendo cosas importantísimas, hombre. Esa es la verdad de ese episodio. Y esa entrevista ganó el premio nacional de periodismo, no tanto porque fuera buena, mala o regular, sino porque por fin un tipo tuvo el criterio de sentarse a oír a otro que está diciendo cosas importantísimas sin creer que la suya es la pregunta más inteligente del mundo. Y no había el jurado, Carlos Lleras de la Fuente, era el presidente del jurado como director del Espectador. Y puso en el acta, por fin alguien que nos deja oír a la entrevista. Bueno, de eso se trata. Ese es el episodio de la famosa entrevista, sí. Yo tengo una curiosidad, Juan. Ahora que estás hablando de García Márquez. Es que nosotros hace como 15 días celebramos... Bienvenido a la Academia de la Lengua. Pero imagínate. Por fin, por fin, un cargo en el que yo soy más antiguo que el doctor Ferra. No, pero lo que te voy a contar tú sabes más. Cuando yo regresé de mis estudios, por lo menos en los años 70, tú te leía mucho las columnas tuyas en Edaldo. Sí. Y nosotros hicimos un acontecimiento la semana, hace como 15 días, sobre... Yo les pedí que fuera sobre el paso de García Márquez por Barranquilla. Sí. Cómo había sido el paso de García Márquez por Barranquilla. Tú lo conociste entonces en esa época. ¿Cómo fue eso con García Márquez? Hoy tengo una curiosidad grande. No. No lo conociste en esa época. No coincidimos. No coincidieron para nada. No, yo salí a hacer periodismo, salí de mi pueblo, de San Bernardo del Viento, en Córdoba, en el año 69. Ajá. He contratado por El Espectador para irme a Bogotá. Dos años después, vengo a Barranquilla, a finales del 71. Y uno. Así es. Pero ya hacía 20 años que García Márquez se había ido de Barranquilla. Sin embargo, me puse a buscarle los pasos en El Heraldo, en la ciudad, en el bar Happy, en la librería de Rondón, en la cueva, en el periódico, en los archivos. Y pude reconstruir todo a través de los archivos de El Heraldo. Me llevé unas sorpresas muy desagradables. Porque muchas de las columnas semanales que García Márquez escribía para El Heraldo, bajo el título genérico de La Jirafa, la firmaba como Séptimos, que es un seudónimo que se tomó de una novela de Virginia Woolf, el protagonista de una novela de Virginia Woolf. Me encontré en los archivos de El Heraldo con que muchas de esas columnas habían sido destruidas, habían cortado el archivo para llevarse el recorte. Y entonces me dio tanta indignación que me puse a averiguar quién fue. Y lo descubrimos. Y no hay derecho. Uno de los mejores investigadores del mundo. ¿Cómo se llama el profesor de la Universidad de Toulouse? Jacques Gillard. Ya falleció, sí. Gillard publicó posteriormente unos volúmenes buenísimos. Lo de García Márquez en El Heraldo se llama Textos Costeños. El Heraldo y el Universal de Cartagena. Luego lo que escribió en El Espectador de Bogotá, otro volumen recopilado y comentado por Gillard, excelente, llamado Entre Cachacos, lo de Bogotá, pero descubrimos que Gillard en lugar… No había fotocopiadoras en el año setenta y tantos. Claro, claro. Pero entonces podía tomarse el trabajo de tomar apuntes, no. Recortó con la navaja y dejó el archivo del Heraldo mutilado. Esa es la verdad. Se llevó la mitad de las cosas. Pero a propósito de Gillard, nosotros publicamos aquí en la universidad hace como cinco o seis años una recopilación porque no teníamos todos los números de crónica. Sí. Y Gillard nos prestó en su momento… La acabo de ver en la venta de libros. Bueno, salió muy buena, salió muy buena. Ah, bueno, te la vamos a hacer llegar. ¿Dónde la tienes? No sé si la tengo, pero nunca sobra un libro. No, esa de crónica… Es mejor tener dos que no tener ninguno, sí. No están los cincuenta y pico de números, pero sí tenemos un número grande. Y Alberto, si tú nos puedes ayudar porque para hacértelo llegar, ahí hay cosas muy buenas y mucho de ese material, mucho, no todo, pero mucho material nos los prestó Gillard. Pero yo tengo la sospecha de que otro no nos lo mandó. Y ahora que tú estás hablando de eso, me doy cuenta de que no nos mandó lo que tenía de… No, mire, crónica salía los sábados para empezar porque el Heraldo no circulaba los domingos. No, así es. El Heraldo de aquella época circulaba hasta el sábado y volvía a aparecer el lunes. Entonces, crónica el suplemento, que además es curioso porque es un suplemento que tenía vocación básicamente deportiva. Sí, sí. Sí. Sí, así es. El director, si no me equivoco, era Alfonso Fuenmayor. Era el director Fuenmayor. García Márquez era jefe de redacción de Crónica. Alejandro Obregón era ilustrador de Crónica. Yo tengo varias ilustraciones de Obregón para textos de García Márquez y de Cepeda Zamudio. De Cepeda. También se publicaban allí textos de Cepeda. Ahí se publicaron unas entrevistas deportivas de García Márquez. Una entrevista famosa a Heleno da Freitas, el brasileño, que fue delantero del junior de Barranquilla y que se volvió loco aquí. Y se dieron cuenta, era médico además, médico y futbolista, y se dieron cuenta de que estaba loco porque empezó a salir a la una de la tarde con un abrigo por el centro de Barranquilla. Bastante loco. Es el síntoma más esclarecedor de la locura, sin duda alguna. Oiga, ¿sabe quién traducía textos del inglés para Crónica? Alfonso Fuenmayor. Alfonso Fuenmayor, así es. Que nunca salió de Barranquilla. Sí, así es, así es. Pero como Fuenmayor era un genio, bueno, el sabio catalán que tanta historia hizo en Barranquilla, don Ramón Viñez, traía sus... Viñez era un autor dramático, era autor de teatro. Y cuando llegó aquí, la gran admiración de Cepeda, de García Márquez, de Fuenmayor, de Obregón, de todos ellos, por el señor Viñez, es que lo encontraron nada menos que en la enciclopedia Espasa. Estaba registrado Ramón Viñez, dramaturgo, catalán, etcétera. Y Fuenmayor aprendió catalán para traducirlo al español. No me extraña, Dino. Y aprendió catalán él solo en su casa. Sí. Y aprendió inglés para traducir un montón de autores. Fuenmayor aprendía todo. Sí. Y francés, había mucho... Ah, muy bien. Traducía muy bien. Traducía muy bien. Aquí tenemos crónica. Yo no pensé que las cosas fueran tan rápidas en la Universidad del Norte. Pensé que dentro de 20 días me llega a mi casa. Esto es una maravilla. Aquí se publicó una joya que me enorgullece decir que fui su descubridor. El único cuento que escribió en su vida el industrial Julio Mario Santo Domingo. Ah, sí. Ahí está. Divertimento. Ahí está. Aquí está. Un cuento estupendo y dice, Santo Domingo era barranquillero, el más grande industrial colombiano, el hombre más rico del país, etc. Santo Domingo lo que fue de joven fue un excelente escritor y nadie podía concebir que un señor dedicado a crear riqueza y empresas hubiera estado alguna vez en eso. Y yo encontré en crónica el cuento que dice, yo pensé que eran bromas de ellos, después me explicaron. Divertimento. Cuento por Julio Mario Santo Domingo. Traducción del inglés, Alfonso Fuenmayor. Dice, ¿vas traducir un barranquillero al otro del inglés? Claro, Santo Domingo estaba estudiando en Georgetown, en Washington, y escribía en inglés. Entonces, y Fuenmayor le traducía al español, y el cuento es excelente. Y entonces, yo le pregunté, mi mujer y yo estábamos un día en Nueva York y nos encontramos con el señor Santo Domingo y nos lo presentaron, y le dije, yo tengo un cuento suyo. Dijo, ¿cómo? Y yo tengo crónica, una reproducción de divertimento, una fotocopia. Y aquel hombre casi se vuelve loco y me dijo, mis amigos, mis colegas de la industria, mi propia familia, no pueden creer que yo haya sido escritor de joven. Todo el mundo cree que yo soy un empresario. Y yo publiqué el cuento en el suplemento literario del tiempo, en lecturas dominicales, con una crónica mía, y salió el cuento. Y en el tiempo decían que es el día que ha tenido mayor circulación el periódico. Claro, Santo Domingo lo compró el trito para regalarle a todo el mundo. Y a mí me parecía conmovedor, conmovedor ver al hombre más serio que yo haya conocido, al hombre más rico de Colombia, al empresario más importante del país, orgullosísimo porque alguien descubrió que más que empresario era un escritor. Y entonces le pregunté un día, ¿y por qué no siguió en eso? Y me dijo, le voy a dar la razón, se la voy a explicar. Porque mi padre, don Mario Santo Domingo, que vivía aquí, un día me dijo, venga, venga joven, venga. Ya eran empresarios importantísimos. Usted anda con esos tipos, tal fue Mayor, tal García Márquez, tal Cepeda, usted lo que va es camino al alcoholismo y al desorden. Se va de aquí, lo voy a salvar de la perdición y se va para Georgetown. Me dice Santo Domingo bellamente, me dice, y pensar que de lo único que me salvó mi papá fue de la gloria literaria. Ese cuento salió aquí, divertimento. Sí, sí, sí. Cuento vanguardista de primera calidad, excelente, sin duda alguna. Sí, ellos hicieron una gran labor ahí, ¿no? El Femayor, yo estuve con Femayor en los años 78, 79, cuando una publicación del diario El Caribe fue suspendida, y seguimos después con algo trabajando para los domingos. Y lo que tú acabas de decir de Femayor es verídico. Femayor traía un montón de documentos y siempre eran traducciones. Incluso, él mismo se escribía cosas así mismo. Él decía, por ejemplo, carta a Femayor, y la hacía él. Ah, sí, sí, sí. Señor Femayor, usted está escribiendo esto muy mal, ¿por qué no cambian un poco? Y ponía abajo el enita, yo no sé qué. Y él mismo Femayor, el que estaba escribiendo. Se llamaba Aire del Día, la columna que escribía. Yo tengo una anécdota con Femayor que es extraordinaria, extraordinaria, con perdón de las señoras. Espero que la tomen más por su valor humano que por cualquier otro lado. Yo era el jefe de redacción del Heraldo. En los mediados de los 70, en el 75. Yo llegué al Heraldo en el 71, 72. Juan B. Fernández Renovitsky, director, de quien, quiero hablar un poco antes de irme. Qué bueno. Se había ido de embajador de Colombia en Chile, después de haber sido ministro. Sí, claro, claro, claro. Y en Chile fue un, lo que hizo Juan B. fue un honor para Colombia. Salvó a 200 o 300 chilenos perseguidos por la dictadura recién instaurada de Pinochet. Así es. En el momento de la muerte de Allende, en septiembre del 73. Y Juan B. fue declarado persona no grata por el gobierno chileno porque llenó la embajada de gentes que estaban huyendo de un asesinato. Juan B. se va a Chile. Fue mayor, que era su subdirector, asume la dirección. Y a mí, vengo de Bogotá porque me nombran jefe de redacción. Entonces trabajamos Fue mayor y yo, juntos. Es uno de los mayores orgullos y de los mayores placeres de mi vida haber trabajado con Fue mayor. Pero teníamos un problema serio todos los días. La nota editorial de un periódico es la cosa más fría, menos urgente, más preparada, con más anticipación. La cosa más inútil del mundo es el comentario editorial de un periódico. Y lo hace el director, claro. Y el editorial de Leraldo llegaba a las 11 de la noche todos los días. El periódico parado esperando el editorial de Fue mayor. Pero ¿cómo es posible? Si ya está la noticia de última hora, ya está armada y el editorial no ha llegado. Y llegaba Alfonso a las 11 de la noche con su chaqueta de lino y el editorial en el bolsillo. Oliendo a trago. Venía de reunirse con sus amigos del barrio abajo. Entregaba el editorial. Y un día, el gerente, otro hombre inolvidable, es que es la escuela de Leraldo. Creo que no la ha habido mejor en la historia del periodismo colombiano y sé lo que estoy diciendo. Otro hombre extraordinario, el gerente, Alberto Mario Pumarejo, recibió un día una queja de los voceadores de periódicos. Mire, el periódico está saliendo tardísimo. Y fue a los talleres a preguntar ¿por qué está saliendo tardísimo el Leraldo? Las máquinas son muy viejas, eran esas cosas antiguas, de plomo. Pero además, como si fuera poco, don Alfonso trae el editorial a las 11 de la noche. Alberto Mario, que los respetaba tanto como todo el mundo, a Pumarejo, resolvió coger el toro por los cuernos. Y le dijo, maestro, como le decíamos todos a Fuenmayor, maestro. Me da una pena, comenzó a dar vueltas, y Fuenmayor le dijo, no, no, cuéntame, es que el periódico se está atrasando porque usted llega muy tarde con el editorial. Y además, perdóneme que se lo diga, pero llega oliendo a trago. Y Fuenmayor se queda viendo a Pumarejo y le dice a Alberto Mario, de modo que yo soy un irresponsable porque traigo el editorial a las 11 oliendo a trago. Y le dice, sí, señor, eso es. Dijo, yo lo que soy es el tipo más responsable del mundo, porque a esa hora, y con todo el trago que yo he tomado a esa hora, cualquier otro se va a poner las putas y yo vengo a traerle. Y Pumarejo, que era un hombre inteligentísimo y gracioso, bueno, como todo hombre inteligente, se lo quedó viendo y le dijo, maestro, tiene toda la razón, siga haciendo lo que usted quiera. Siga trayendo eso a las 11 de la noche. Aquello era extraordinario, sin duda. Seguramente, y una gran casa de formación, así es. Pero, sí, dale, dale. La mejor lección de ética periodística, la mejor no. Es más importante que eso, la primera, gran lección. Las primeras, yo las recibí observando a quien fue mi primer director. Bueno, son palabras mayores. Mártir, maestro, Guillermo Cano, en El Espectador. Guillermo era la ruta moral del espectador. Yo lo veía, las cosas que decía, pero nunca había tenido un episodio en que estuviera yo personalmente implicado en materia ética y me pasó en El Heraldo con Juan B. Fernández, que hoy está retirado de la dirección y está recluido en su casa. Juan B. no sale. Su padre, uno de los fundadores de El Heraldo, el doctor Fernández Ortega, el doctor Fernández Ortega solo llegaba a El Heraldo en mi época, ya a muy mayor de edad, una vez al año. Y yo sabía por qué llegaba, porque siempre era para la misma época y se sentaba en mi escritorio al frente. Comenzaba a darle rodeos y a darle vueltas y con un papelito en la mano, recortado con una tijera, era siempre un papel de un cuaderno. A mí me da una pena molestar. Usted no se imagina, yo le he dicho a María, doña María, su esposa, yo le he dicho a María que a mí no me ponga en esto, pero entonces, ay, Virgen Santísima, yo que, mire, vamos, oiga, amigo Gozaín, como le decía él a todo el mundo, amigo Pérez, amigo López, a mí, usted no se, duraba una hora excusándose, propietario del periódico, director y fundador. Mejor dicho, amigo Gozaín, no vaya a leer eso en mi presencia, pero aquí le dejo esto, un papelito en donde doña María mandaba a pedir que el heraldo pusiera un avisito en el que invitara a la donación de mercados para los enfermos del hospital. hoy, hoy, en cualquier medio de comunicación no falta un tercer subgerente que te dé la orden, vaya y publique eso. El doctor Fernández Ortega perdía medio día y sentado, y yo sabía, ya trae el papelito de los mercados, ese es, Juan B, su hijo, que era el director en ese momento, oigan lo que me pasó. Yo escribí una serie de crónicas en el heraldo sobre la corrupción en el municipio de Barranquilla. Una cosa tan grave como 25 crónicas con el título genérico de la olla podrida. Sí, así es. Terminó preso el alcalde de la época, terminó preso el personero, una cosa gravísima. Bueno, descubrimos la corruptela, descubrimos que los concejales del municipio de Barranquilla se presentaban a las 5 de la tarde a las empresas públicas municipales y retiraban el dinero efectivo que habían pagado los usuarios y los reemplazaban con cheques sin fondos de ellos, los concejales, todos los días. Los concejales, es injusto, un grupo de concejales. Y yo denuncié eso en el heraldo con nombres propios y todo. No, un día me encerraron en mi apartamento, me pusieron un candado por fuera para que no pudiera salir. Hoy parece cómico, pero aquello era. Y un día, llega un señor de las empresas públicas a el heraldo y pide hablar con el director Juan B. Fernández. La secretaria de la dirección, que era una periodista estupenda, nunca la olvidaré, llamada Carmen Santiago, le dijo, suba y le avisó, doctor Fernández, lo busca el señor fulano de las empresas públicas. Me adelante y se sentaron. Yo estaba en mi redacción atendiendo el trabajo en el piso, en el segundo piso, él estaba en el tercero. Algo así, había una escalera. Y el señor de las empresas públicas le dice, doctor Fernández, venimos a, vengo a hacerle una propuesta. las empresas públicas quieren publicar mensualmente un suplemento en el heraldo. Estoy hablando de hace 43 años o 40 años. Quieren publicar un suplemento contando a los usuarios las noticias de las empresas y los planes de trabajo. Eso será como 12 ediciones, será como un año que durará eso, una por mes. y estamos dispuestos a pagar como, eso debe costarnos como entre 20 o 25 millones de pesos hace 40 años. Y Juan B., el tocayo Juan B., así nos hemos llamado toda la vida, tocayo y tocayo. Juan B., que era un tipo extraordinario en ese trabajo, el tipo al que un día un loco del taller pintoresco, el amigo Valle, le dijo, doctor Fernández, yo le puedo decir Juan B., y él le dijo, claro que sí, a menos que yo me llame Ricardo, digamos sí, ese era Juan B. Fernández, y le dijo a aquel hombre que le estaba ofreciendo 20 millones de pesos mensuales por un suplemento, le dije, espéreme un segundito, Carmen, comunícame con la redacción, lo comunican con la redacción y me llama y me dice, tocayo, subo un momentico, y me hace sentar así, él, el señor de las empresas públicas, y yo, me dice, el señor de las empresas públicas aquí presente, viene a ofrecerme esto y esto y esto por 20 millones, yo quería que usted oyera la respuesta, si lo que usted me está pidiendo, le dijo el señor, es que suspendamos la publicación de las crónicas de la olla podrida, hágame el favor, váyase por donde vino, que yo haré como si esta reunión nunca hubiera tenido lugar. Cuando a tus 20 años de edad, 22 o 23 años, un director te respalda así, de ahí en adelante los errores son por culpa tuya, los desatinos son tuyos, ustedes no saben, estudiantes de periodismo, lo que yo le agradezco a la vida haber tenido, primero a Guillermo Cano, y de inmediato en segundo lugar a Juan B. Fernández de director, siempre me dicen, oiga, usted, por bruto que uno sea con esos directores algo aprende o no, esa es la verdad, esa es la verdad, yo quiero hacerle ese homenaje a Juan B. Fernández, no es un homenaje, hacerle ese reconocimiento, reconocimiento, ya hoy tiene 90 años de edad y está, bueno, necesario, necesario, qué bueno lo que nos has contado de Juan B., pero yo creo que aquí muchos estudiantes, creo yo, no han oído bien la historia tuya de cuando sales del Colegio de la Esperanza y vas a San Bernardo y ahí es cuando te conviertes realmente en periodista, yo quisiera como, escuchala, porque aquí estamos en una escuela de periodismo y tú te has hecho periodista y naciste periodista, entonces, qué bueno que nos echaras ese cuento y de las cajas esas que encontraste y la máquina de escribir, porque a mí me parece fabuloso. ¿Y usted de dónde saca esas historias? Ay, por ahí que he leído. parece que el periodista fuera el doctor. Mire, muchachos, yo nunca fui a la universidad y no me enorgullezco de eso, se necesita ser estúpido para enorgullecerse de no haber estudiado, no pude pagar la universidad en ese momento, es la verdad, y me tuve que volver a mi pueblo a trabajar. Terminé bachillerato en Cartagena en el tantas veces mencionado Colegio de la Esperanza. Y volví a mi pueblo. Antes de volver a mi pueblo me pasó un fenómeno curioso. Eso es un pequeño pueblo en Córdoba, en el departamento de Córdoba, que queda a orillas del río Sinú. Como el río se estaba tragando el pueblo, el gobierno nacional, en lugar de hacer unas murallas de protección, lo que hizo fue que desvió el curso del río. Es decir, el gobierno volvió a vender el sofá, como hace el Estado toda la vida. Y entonces nos quedamos sin comunicación, no había carreteras y ahora no hay río. Y yo me quedé en la Inopia, en Cartagena. Y un día le dije a mi profesor de español y literatura que si él conocía algún periódico donde me pagaran por publicar alguna cosa. Yo quería escribir unas cositas para que me pagaran. Mejor dicho, para tener con qué mantenerme. El profesor me consiguió en un diario vespertino que ya no existe, el pueblo, publicar que me recibieran. Y me recibieron y me mandaron a hacer crónicas deportivas en el estadio de béisbol 11 de noviembre en Cartagena con la importancia del béisbol. Me mandaron a ser el hombre de los numeritos en el béisbol que es un deporte de cifras. Es fundamental los numeritos, cuántas carreras anotaron, cuántos hits, cuántas bolas, cuántos strikes. Yo era simplemente el que iba allá a recoger los números. Pero un día me encantó ver a un hombre fuera del estadio con una malla, una red de cazar mariposas. Esa locura que es. Y me pongo a mirarlo y es que cuando las bolas salen del estadio el señor va con eso y las captura y se las vende de nuevo a la liga de béisbol. Vive de eso, de cazar bolas. Es un cazador de bolas y entonces escribí una cosa lindísima, el hombre que caza bolas como si fueran mariposas y la llevé a mi periódico para que me pagaran los dos pesos que me iban a pagar por colaboración y el jefe y el jefe de deporte la leyó y la rompió y me dijo aquí sobra quien hable pájaro yo lo que necesito son los numeritos ¿dónde están los numeritos? Bueno, nunca pude ingresar al periodismo así me voy para San Bernardo del Viento y estando allá ocurre el episodio de las cajas. Yo trabajaba en un molino de arroz porque yo estudié contabilidad por eso decir contador es muy pretencioso tenedor de libros una cosa muy modesta y auxiliar de contabilidad para trabajar en la única industria que había en mi pueblo que era el molino de arroz y me voy para el molino de arroz a trabajar y un día empiezan a llegar a San Bernardo del Viento unas cajas misteriosas nunca se había visto eso por allá unas cajas de madera que eran más grandes que las casas del pueblo unas cajas herméticas y para colmo no venían dirigidas a nadie municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba República de Colombia Sudamérica y la gente empezó el enigma del Caribe ese misterio que aquí da vueltas no toquen eso que se meten en un problema quien sabe que contendrá aquella cosa y la gente las miraba de lejos y entonces resolvieron amontonar aquellas cajas que seguían llegando en el patio de la alcaldía y una noche travieso como todos los muchachos a los 18 años un compañero mío en el molino de arroz Roberto Luna y yo conseguimos una escalera y llevamos una palanca que aquí en el Caribe llamamos pata de cabra para abrir cajas muy grandes y abrimos la caja allá arriba montados y lo primero que encontramos son unas hojas que estaban ahí escritas aquí está el misterio estaban escritas en inglés Virgen Santísima quedamos en las mismas entonces a un señor de Cartagena que iba a San Bernardo del Viento a comprar arroz para revenderlo en los pueblos con su camión don Ramón Arnedo le pedimos que en su próximo viaje nos comprara un diccionario inglés-español en la librería de Mogollón en Cartagena y le dimos la plata y nos llevó el diccionario y volvimos a meternos y comenzamos a traducir letra por letra con una linterna de mano esa cosa era clandestino a las 11 12 de la noche bueno no era necesario que fuera clandestino porque en el pueblo tampoco había luz no había servicio comenzamos a mirar y era un hospital prefabricado un hospital completo camas techos paredes sábanas bajalenguas lo único que no mandaron los ingleses fueron los enfermos eso lo poníamos nosotros y descubrimos la verdad unas monjas españolas misioneras que habían estado en San Bernardo del Viento volvieron a Londres que era su sede y contaron allá en su institución que ese pobre pueblo no tenía médicos no había salud no había mandaron de regalo al hospital entonces a mi me pareció tan insólita la historia que me senté en la máquina de escribir del molino de arroz y escribí una cosa llamada esto tiene que ser un milagro el título que yo le puse y comencé diciendo llegaron unas cajas a San Bernardo pero quien sabe donde queda San Bernardo del Viento entonces volví a empezar contando la historia de San Bernardo del Viento y terminé contando la historia de las cajas se la mandé al espectador en Bogotá porque era el único periódico que llegaba al pueblo el de la semana anterior llegaba a la semana siguiente entonces uno se enteraba de las últimas noticias de la semana anterior y ahí en la bandera del periódico decía director subdirector director Guillermo Cano avenida 68 hice un sobre metí mi mi texto en el sobre y se lo mandé a Guillermo Cano Guillermo Cano lo publicó con un gran despliegue y después de eso yo he leído muchas veces esa y las siguientes cartas que yo mandé y me parecen malísimas realmente creo que lo que lo sedujo a él como a todo el mundo fue el nombre del pueblo y entonces la tituló carta desde San Bernardo del Viento y así se fueron ocho o diez cartas de esas hasta que un día llegó el gerente el distribuidor del espectador en Cincelejo preguntando en San Bernardo del Viento quien es aquí Juan Gosaín lo mandaron donde mi papá que tenía el mismo nombre mío mi papá no sabía de que le estaban hablando que periódico de que locura es esto me mandaron buscar a mi al molino y dije si yo soy el que ha mandado y el agente del espectador que era árabe también don Nicolás Chadit me dijo emocionado estoy de ver te muestro este mensaje que me manda Guillermo Cano querido Nicolás váyase a San Bernardo del Viento y averigüe quien es este tipo y dígale que se venga a trabajar con nosotros incluso déjele un pasaje de avión para que se venga a Bogotá y yo le dije no yo no tengo interés en eso quiero quedarme aquí pero mire que esto le dije no 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 le dejo el pasaje le dije no me voy a ir y le va a salir sale pagando el pasaje me dijo no eso es una cuenta corriente entre el espectador y avianca y si no se usa el pasaje no pasa nada no lo cobran ya bueno démelo y empezó la cosa más bella del mundo de la cual hasta hoy casi 50 años después vivo sacando usufructo y sacando provecho los consejos de las mujeres en la casa de hoy todos los consejos buenos en esta vida me los han dado las mujeres empezó mi madre con la sabiduría hogareña de las señoras de las viejas me dijo lo siguiente acepta eso vete a Bogotá y por mal que te vayas que te vayas en Bogotá si no te gusta vuelves aquí a hacer lo mismo que estás haciendo ya tienes pasajes y mis hermanas pero vete y aproveche no voy para ninguna parte ve ve mucho tiempo después supe que ellas se morían del pesar de que yo me fuera pero lo estaban haciendo en provecho mío esa es la virtud de las mujeres y un día había un invierno muy crudo en San Bernardo el viento triste dije me voy a Bogotá y fui a Cartagena de San Bernardo el viento a Cartagena cogí el avión y me fui para Bogotá con una idea fija voy a ir por un mes aquí estoy medio siglo después la conclusión es que fui por un mes y aquí sigo buenísimo te fuiste para Bogotá yo me acuerdo que cuando estaba ya en RCN haciendo una labor extraordinaria periodística radial yo estuve ahí en los estudios tú amablemente me recibiste para una cuestión muy breve sobre la unidad con Humberto de la calle te acuerdas que hoy es el negociador del gobierno en Cuba y estabas ahí esa carrera larga extraordinaria que hiciste en RCN que es lo que más dejamos más hondo te dejó a ti como periodista sí sí muy buen tema ese sobre todo si uno está delante de estudiantes de periodismo yo estuve de director de noticias de RCN 27 años de los cuales los últimos 10 me los pasé renunciando hasta que por fin logre irme la lección más importante que es la experiencia más importante que es RCN me dejó a mí fue la siguiente yo nunca y cuando digo nunca es nunca recibí tal como me había pasado en el espectador tal como me ocurrió luego en el heraldo y se repitió en RCN nunca recibí una insinuación de nadie para que dijera algo o dejara de decirlo nunca ninguno de los propietarios o directivos o sus parientes etcétera tomó un teléfono para decirme haga esto o deje de hacer esto o corte esa entrevista o no entreviste a fulano y esto mismo lo estaba diciendo un día en Bogotá en el Congreso Nacional de Periodistas que me invitaron a hablar de esto y un muchacho de Cúcuta se paró y me dijo a mí no me fue así de igual a mí sí me de manera que lo que usted dice no es verdad y le dije es probable es probable que los dueños de medios respeten al que merece respeto es probable que esa sea la explicación y el que merece respeto lo merece por una sola razón por un solo motivo porque se hace respetar si a mí lo digo hoy todavía si a mí alguien alguna vez en la vida me hubiera llamado en su carácter de influyente del medio propietario del medio lo que fuera me hubiera llamado a hacerme una insinuación de esas mi respuesta hubiera sido inmediata una carta de renuncia y entonces en Cartagena echando ese mismo cuento que me pusieron a echarlo ante la reunión de periodistas del Caribe hace unos meses uno de ellos me preguntó y si no hubiera conseguido trabajo le dije tú no me vas a creer pero yo sé con cuánta verdad te estoy diciendo que yo en ese caso hubiera preferido morirme de hambre así los españoles aquí hay varios varias tienen un proverbio que dice ya dos malas palabras el mismo día no ya con la anterior fue suficiente proverbio que dice quieto ahí que en llegando al rabo no son chances yo siempre he dicho quieto ahí que en llegando a la ética no son chances a mí nadie me ha dicho nunca una cosa de esas y si me la dice me voy y varias veces en la vida lo dije claramente me tocó y lo dije y lo cuento con la boca llena porque me enorgullezco de eso no tengo razones para no sentirme complacido de haber hecho lo que hice no entiendo el periodismo sino así un periodista mire miren muchachos un periodista a usted le paga el medio a mí me pagaba rcn o el heraldo o el espectador caracol cuando trabajé allá yo siempre he hecho la diferenciación y la hago en público a mí me paga rcn pero el jefe mío es la opinión pública son cosas diferentes yo hice en rcn poner de de eslogan de la cadena de consigna del noticiero durante casi 30 años algo en lo que creo firmemente un periodista tiene un solo deber periodista es la voz de los que no tienen voz y en bogotá me tomaban el pelo mis amigos y me decían claro con esa voz suya puede decir eso rcn es la voz de usted que no tiene voz pero lo que yo siempre he querido decir es mire que cualquiera que cualquiera que trabaje en un medio tiene un solo jefe al cual atender la opinión pública y a veces ni siquiera ese a veces hay que llevarle la contraria incluso a la gente porque los periodistas no estamos hechos para que la gente se complazca con nosotros ni para entretener a la gente ni para divertirla estamos hechos para decirle la verdad a la gente aunque a la gente no le guste ese es problema suyo no nuestro esa es la verdad eso y nunca nadie se intentó intentó manipular mi autonomía profesional jamás si hubiera tenido que regresarme a San Bernardo del Viento a seguir vendiendo arroz hubiera preferido hacer eso que bueno que bueno mira y nos dicen aquí que hacen falta que quedan aquí 5 minutos yo quiero aprovecharlos para porque yo te sigo leyendo esos reportajes tan buenos que escribes en el tiempo los de las EPS toda la problemática pero hay uno que me gustó mucho que empezamos a hablar hace Rita el problema que se armó en Cartagena con Blas de Leso y la placa y el príncipe la semana pasada y Vernon pero tú me estás contando porque hiciste un tremendo reportaje que le diste el punto de vista que uno no se esperaba porque todo el mundo hablaba era de la placa y todo el mundo hablaba pero tú le diste hiciste una investigación porque en realidad lo que nos has contado también es un periodismo investigativo desde San Bernardo del Viento estás haciendo un periodismo investigativo hiciste una investigación sobre el personaje a mí me pareció muy bueno porque uno nos cuenta ese periodismo que tú llevas tan en la sangre y cómo hiciste para que ese lo que el rollo como decimos aquí en Barranquilla que se había armado allá en Cartagena cómo hiciste para también dar esa mantener ese ese interés dando un punto de vista distinto primero que todo perdóneme doctor Ferro excúlsenme que a veces mis respuestas son largas pero que yo creo que el contexto es fundamental prefiero hablar de menos temas pero con más detenimiento en lugar que dejar un montón de cosas en el aire bueno a su a su pregunta vamos miren no nos equivoquemos no nos equivoquemos que eso quede clarísimo un periodista no es sino un escéptico bien informado un periodista no es sino un desconfiado un periodista los periodistas somos pesimistas porque éramos optimistas bien informados y eso nos llevó al pesimismo a mí no me dicen que el periodismo consiste en dar por cierto todo lo que ves en dar por bueno todo lo que ves en dar por admisible todo lo que te dicen no no el periodismo consiste en desconfiar de todo el mundo y de todos los temas por eso cuando se presentó el episodio de cartagena el episodio en que el alcalde y unos historiadores de la ciudad bueno lo digo aquí porque lo he dicho allá previamente en cartagena hay más historiadores que gente todo el mundo es historiador todo el mundo cometieron un error que por hacer una broma por quitarle cierta solemnidad al tema yo dije que en materia de ese monumento a los ingleses en cartagena lo que se había cometido era evidentemente literalmente un error monumental claro fueron los hombres que intentaron tomarse la ciudad que la martirizaron que la sacrificaron como vas a hacer eso y como vas a hacerlo al lado de la estatua de Don Blas de Leso eso es mentar la soga en la casa de la horcada el hombre que defendió bueno pero quien es Blas de Leso entonces pongámonos a averiguarlo las cosas no son tan obvias y descubrimos toda esa historia de ese personaje y recordé los versos eso los oí yo los versos a Don Blas de Leso en cartagena cuando llegó como está contado en la crónica lo llamaban medio hombre había perdido un ojo en barcelona una pierna en trafalgar y un brazo en la en la defensa de Toulouse que era ciudad española en Francia que se llamaba Tolosa quedaba medio hombre y le gritaban medio hombre y él tiraba piedras y peleaba con la gente hasta que apareció la armada inglesa la armada más grande que se había visto en la historia humana y él la derrotó y entonces los mismos que le gritaban medio hombre cuando yo llegué de San Bernardo del Viento a estudiar nos íbamos a bailar los viernes en la noche los sábados a los barrios negros a Chambacú por ejemplo y había unos bailes de tambor y los negros cantaban Don Blas de Leso el Teso tres corazones siete cojones Don Blas de Leso el Teso tres y un amigo de Bogotá me escribió la semana pasada una nota haciéndose el gracioso y me dijo ¿era cierto que Don Blas de Leso tenía siete cojones? le dije la verdad es que eran nueve pero en la defensa de Barcelona le tumbaron dos a mí no me extrañaría que hubiera sido así ¿qué es lo que implica eso en materia periodística? les insisto que todo hay que averiguarlo yo no creo no creo que ningún periodista pueda aducir ninguna razón para 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 no no profundizar en los temas para no investigarlos mire cuando yo era director de RCN luché contra esa cosa horrible que en el periodismo colombiano conocemos como el síndrome de la chiva decirlo primero y yo oía unas barbaridades que salían de primero un día un colega mío como la radio tiene la virtud y el horror simultáneamente como el alacrán el alacrán se defiende de los animales con el veneno en la cola pero termina mordiéndose su propia cola y se envenena así es la radio basta con que te sientes y digas lo que se te ocurra no hay límites ese es el peligro la inmediatez la instantaneidad un día un colega mío compañero de trabajo a las nueve y media de la mañana dijo al aire un sábado yo estaba en mi casa y lo oí dijo se acaba de estrellar un avión no se sabe de qué aerolínea ni hacia dónde iba se confirmó y yo lo llamo y le digo pero eso es una barbaridad lo que acaba de hacer ahora todo el que tenga un pariente volando en un avión quedó en alteración cualquiera que te oyera un radioescucha ah pero lo dije primero y eso que tiene de importancia tú deberías decir un avión de la aerolínea tal que salió de tal parte a tal parte con tantos pasajeros desapareció ya por lo menos no es una locura una noticia sin detalles y luché contra eso hasta que me encontré un ejemplo perfecto se está celebrándonos conmemorando en estos días el palacio de justicia la tragedia del palacio de justicia de Bogotá muy bien el primer periodista que estaba en el palacio de justicia haciendo noticias judiciales era un compañero nuestro muy joven llamado Álvaro Almanza Almanza cuando comenzó a transmitirse oía todavía el tiroteo porque acababan de entrar los guerrilleros al palacio muy bien como a los 20 días en un seminario de periodismo en Bogotá yo me hice el tonto y dije jóvenes cuéntenme una cosa ¿quién fue el primero que informó del palacio de justicia? y comienzan los compañeros yo no me acuerdo pero lo que me fascinó fue el informe que hizo fulano y se dan cuenta nadie se acuerda quien lo dijo de primero todo el mundo recuerda quien lo dijo mejor yo pondría en las salas de redacción en letras de oro una leyenda que diga no importa quien lo dice primero lo importante es quien lo dice mejor eso lo recuerda el lector el oyente el televidente y sabe quien lo hace mejor el que lo investiga más el que profundiza más el que se detiene esa es la la lección que yo he aprendido en la vida y me encanta poderla compartir con los estudiantes muchas gracias Juan por estar aquí con nosotros es un honor para la escuela de periodismo y la universidad del norte que en sus 20 años hayas venido aquí a contarnos de periodismo pero el verdadero el que llevas en tu sangre que bueno y un testimonio valioso siempre estoy a sus órdenes de los de las escuelas de periodismo siempre creo que todos tenemos que colaborar a que cada día haya mejor periodismo pero además si es en la universidad del norte doble o triplemente bueno yo tengo unos motivos de admiración y de gratitud tan grandes en esta vida cuando cuando yo llegué de Bogotá con una mano adelante y otra atrás aquí mis hermanos empezaban a estudiar mis hermanos menores y la universidad del norte le dio una beca de psicología a mi hermana de manera que no son solo agradecimientos profesionales tengo muchas razones personales también y si usted suma las dos cosas como dice el pueblo de Bogotá sabiamente peor de bueno ¿verdad? muchas gracias estoy a la orden siempre aplausos ¡Suscríbete!